Es festivo, el Día de Todos los Santos, así que vamos a ver qué tiempo nos espera. José Miguel Gallardo, ¿va a dejar de llover? Al menos 32 personas están heridas tras una explosión esta mañana en Estambul. Luis, muchas gracias. Miles de personas han participado en Washington en una manifestación multitudinaria para pedir sensatez ante la polaridad electoral del país. Lamentan que la voz que más se está escuchando sea la del radicalismo del Tea Party. Y vamos a terminar hoy con la música del que muchos llaman el nuevo Sinatra, Michael Bublé. Pues con el nuevo Sinatra con Michael Bublé les dejamos. Ahora vienen las motos, esa carrera de 125. Volvemos a las 9. Pasen una buena tarde. Recuerden que la información sigue en el canal 24Horas, Radio Nacional y RTVE.es. Hasta luego. Hasta luego.